Buenas noches. Bueno, al final ha sido una pena el hecho de caer por penaltis. Es verdad que no nos podemos reprochar absolutamente nada a los chicos. Lo hemos intentado 11 para 11. Luego con la expulsión, bueno, es verdad que hemos tenido el control absoluto. Hemos estado bien en las vigilancias para intentar evitar esas contras de Nueva Badajoz. Quizás nos ha faltado un poco más de fluidez en zona de tres cuartos para elegir mejor el tema de las entradas de segunda línea o de abrir a banda y poder hacer peligro. Pero bueno, lo hemos intentado. La verdad es que estamos muy orgullosos del equipo, de los jugadores y sobre todo pena por ellos, porque desde el principio de liga han dado un gran rendimiento. Nos ha permitido jugar el playoff y felicitar a Badajoz por ese esfuerzo tan grande que ha hecho con uno menos. Y bueno, desearle mucha suerte. Ojalá que tengan la posibilidad de hacer pleno y que puedan ascender ellos. Mister, ¿cómo se ha encontrado el vestuario? Bueno, pues fastidiado. Al final teníamos todos muchas esperanzas en este playoff, porque las sensaciones que teníamos eran muy buenas, los jugadores en el confinamiento y después han trabajado muy duro y bueno, eso es una pena. Pero bueno, esto sigue, el fútbol te va dando oportunidades y bueno, con lo que respecta a nosotros, pues bueno, recargar otra vez las pilas y volver a intentarlo la temporada que viene. Los jugadores que no sigan con nosotros porque van a otros clubes o ascienden al primer equipo, pues bueno, desearles mucha suerte y a los que repitan la temporada que viene el mensaje va a ser el mismo. Bueno, tenemos un objetivo muy claro que es subir jugadores al primer equipo, pero bueno, luego también hay otro objetivo paralelo que es más colectivo, más de equipo, de clasificación y lo vamos a volver a intentar sin ninguna duda. A través de los WhatsApp, no sé si te ha llegado alguna de los medios. Adrián García, de la agencia DG, tras la expulsión de Casado, ¿hasta qué punto le ha sorprendido que ha realizado el bajo? Bueno, no, sabíamos que ellos se iban a vaciar, han jugado con 4-3-2 intentando conectar con los puntas para poder contraatacar, les hemos ajustado bastante bien, yo creo que esa presión tras pérdida nuestra y esa tensión, que suele ser complicado, cuando estáse volcado en campo rival, esa tensión con los jugadores más alejados de ellos, yo creo que ha estado bien, nos afecta un poco más de fluidez quizás, pero bueno, es difícil, ¿no? Al final, por mucho que estés con un jugador más, el rival se repliega y es complicado, ¿no? A medida que iba pasando encima los minutos, pues el cansancio se iba anotando, pero bueno, felicitar a mis jugadores, no solo por el partido de hoy, sino por toda la temporada, y lo vamos a volver a intentar. Gracias. 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 Bueno, John, ¿qué crees que os ha faltado? Bueno, pues yo creo que el primer tiempo al estar en igualdad yo creo que hemos estado bastante parecidos. Pues luego si es que es verdad que cuando a raíz de la expulsión yo creo que nos ha faltado un poquito más de movilidad de juego, un poquito más de rapidez y un poquito de profundidad. Yo creo que nos hemos precipitado bastante y eso nos ha generado un poquito de tensión y no tener ocasión. No tengo ocasiones claras. Yo creo que eso es lo que más nos ha faltado. Gracias. 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 Gracias.